Hola corazones, ¿cómo estáis? Soy Pamela Sanes de Amor y Creatividad y en esta oportunidad vamos a hacer un álbum precioso con esta colección que se llama Princess Garden de Cora Projects. Va a ser un álbum súper bonito, súper primaveral y vamos a ponernos manos a la obra con esta preciosidad. Y para esto vamos a utilizar estas dos plantillitas de aquí que os estaré dejando todos los patrones en la cajita de descripción. Vamos a forrarlos con antelina. Así que vamos manos a la obra a forrar esas dos tapitas. Y estoy utilizando como siempre la cola de Cora Projects que es una súper hiper mega cola, sobre todo para la antelina. La trabaja súper súper bien, así que siempre os la recomiendo. ¡Gracias! 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 Vamos dándole toquecitos con nuestra plegadora para intentar que quede lo más liso posible. De igual forma, los piquitos o las montañitas que nos puedan quedar las podemos cortar con la tijera. De esta forma. Y bueno, una vez que tengamos ya nuestras dos tapitas, las vamos a dejar secar con pesito encima. Y ahora vamos a pasar a forrar nuestra piecita para armar nuestra shake. En este caso yo estoy utilizando aquí otro color de antelina que también le va súper hiper mega bien a la colección y que queda súper bonito. Vamos a cortar por el interior. Dejando espacio para forrar hacia adentro. Y ahora vamos a hacer estos pequeños piquetitos con la tijera. Son pequeñitos, ¿vale? Sin llegar hasta el final. Así como lo podéis ver en pantalla. Eso va a ayudar a que nuestra antelina se haga aún más flexible de lo que es y podamos evitar esas bolsitas de aire y se adhiera todo súper bien al cartón. ¡Gracias! 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 Y bueno, una vez ya lo tengamos forradito, vamos a cortar el papel decorado que será el cierre de nuestra shaker. Yo en este caso me veréis que lo voy a cortar ligeramente un poquito más pequeño de la parte de arriba, pero es porque quería aprovechar ese trocito de ramitas en la parte de arriba, como podéis ver. Es por eso que me queda un poquito más recortado y no un circulito como tal. Bueno, y aquí ya tenemos nuestras tres piecitas forraditas y también tenemos recortado nuestro papelito decorado que irá en la parte trasera de nuestra shaker. Aquí tenemos estas otras dos piecitas, la de cartulina dorada y papel decorado que serán la decoración de la shaker. Se nos tiene que ver de esta forma. Ahora vamos a delinear este arito de cartulina doradita para poder cortar nuestro acetato. Yo lo delineo con un punzón porque ya sabéis que este tipo de acetato rígido al venir con la protección se queda marcadito y me es más fácil recortarlo. Y bueno, ahora sí empezamos a montar nuestra shaker. Yo le di unas puntaditas a la decoración para que se vea más bonito y empezamos a pegar la parte trasera de la shaker. Yo estoy utilizando aquí la nueva cola mágica de Cora Projects que no puede ser más espectacular. Ahora vamos a pegar el acetato al arito de decoración de la shaker. ¡Gracias! 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 Bueno, y una vez lo tengamos ya pegadito le sacamos la protección. Yo voy a utilizar diamantitos de Cora Projects claro, diamantes irisados estoy utilizando. Y ahora sí vamos a sellar ya nuestra shaker. ¡Gracias! Ahora sí ya la pego a mi portada Me ayudo con mi plegadora para que todo quede súper bien pegadito Ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra espinita Y para eso vamos a empezar a marcar a estas medidas que os dejaré en pantalla ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno aquí empezamos ya a doblarlo todo Vamos, estamos haciendo una espina en acordeón Así que vamos a ir formando esas montañitas hasta llegar a tres Voy a cortar aquí el sobrante Y ahora sí vamos a pegarlas por la parte trasera Y ya tendríamos nuestra espinita hecha Vamos a cortar un trocito de cartulina De cinco centímetros Que es el mismo tamaño de alto de nuestra espinita Ahora en la cartulina que acabamos de cortar Vamos a hacer unas pequeñas marquitas guiándonos con nuestra espinita Así como lo veis en pantalla No os doy una medida exacta Porque depende de cómo os haya quedado la espinita a vosotros Hacemos unas marquitas Y es ahí donde vamos a colocar nuestras tiritas de cartón Dejando de espacio entre cada una Dos milímetros Entonces lo que hago es pegar una Voy a coger otra Que me va a servir de guía Para ir colocando el resto De esta forma Tal que entre espacio y espacio Entre cada una de ellas Tenemos que tener Dos milímetros Y así hasta llegar A la otra marquita Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y así nos tiene que quedar, yo utilicé nueve en total y una me sirvió de guía para las demás. Yo corté diez en total, pero solo pegué nueve y una me sirvió para guía de las demás. Ahora sí, vamos a forrar nuestro lomito con un trocito de antelina. ¡Gracias! ¿Veis la flexibilidad que tiene ahora? Así nos tiene que quedar, ese es el resultado que tenemos que conseguir. Ahora para tapar la parte del interior de nuestro lomito, voy a colocar otro trocito de antelina y ya estaría listo. Vamos a marcar bien por cada hendidura para que todo quede bien pegadito. Ahora llegó el momento de pegar nuestra espina con nuestro lomito. Pero antes de eso, vamos a decorar esos espacios que nos ha quedado entre página y página. Y vamos a simular como si fuera una espinita rusa. Y para eso estoy utilizando tiritas de cartulina dorada y tiritas de papel decorado. Ahora empezamos a pegar y a doblar hacia atrás. ¡Gracias! 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 Y una vez ya lo tenemos todo pegadito, voy a colocar unos brats para que esas tiritas queden más seguras. Y para darle una decoración más bonita. Y ahora sí, vamos a pegar el lomito con la espina. Ahí solo me veréis echar pegamento a los lados, ¿vale? Pero vosotras tenéis que echarlo en todo, ¿vale? Tenéis que unir por completo la espina con el lomito. Yo lo hago más tarde, termino pegándolo todo. Así que tenéis que pegarlo todo y así va a quedar mucho mejor. Y bueno, ahora sí, vamos ya a unir el lomo con las tapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a cortar dos papeles de papel decorado para el interior de las tapas. Y enseguida empezamos ya con las páginas y la decoración de interior. ¡Gracias! 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 No os olvidéis de colocar el lazo de cierre antes de pegar los papeles decorados. ¡Gracias! 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 Y ahora los papelitos decorados En mi caso yo los cociné un poquito alrededor con la máquina -y ahora sí los iré pegando todos ¡Gracias! 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 Bueno y ahora para la decoración del interior vamos a coger una cartulina y vamos a marcar a las medidas que os pongo aquí en pantalla. ¡Gracias! 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 todas esas marquitas ese sobrante que me queda ahí lo voy a retirar en total nos debe de medir de ese lado 23 centímetros en total por todo el alto de la cartulina en mi caso es una cartulina A4 y ahora voy a marcar en donde tenemos que cortar todo lo que tenemos que recortar y así retiramos todo eso que nos sobra vamos a cortar también de esta forma creando unas pestañitas para poder cerrar luego nuestra cajita vamos a cortar la cajita y ahora sí empezamos a plegar por cada línea vamos a cortar la cajita lo doblamos todo vamos a borrar esas linecitas esas marquitas esas marquitas que habíamos hecho y ahora empezamos a doblarlo todo que quede todo bien plegadito vamos a cortar la cajita vamos a cortar la cajita vamos a cortar la cajita y ya vamos a cortar la cajita cerrando nuestra cajita así como lo veis en pantalla y ya aplicamos pegamento y empezamos a armar nuestra cajita y ya la tenemos lista para decorarla ya veréis ahora como la decoré yo así están decoraditas ya con papelito decorado y les troqué las esquinitas de la parte de arriba y les coloqué un velcro para que pudieran cerrar, abrir y cerrar yo ya hice dos que son las que vamos a poner una en cada interior de las tapas tanto al principio como al final tenéis que tener dos en total ¡Gracias! ¡Gracias! ahora vamos a pasar a la otra página y para eso vamos a hacer un marquito para eso he recortado una cartulina dorada de 12,5 x 10,5 y un papel decorado de 12 x 10 centímetros y por la parte de atrás le agregué un poquito de cartón gris para que le dé un poco de relieve voy a pegar ya la cajita en la parte final en la parte trasera de nuestro álbum y otro marquito en la penúltima página ¡Gracias! Ahora para esta página vamos a necesitar una cartulina de 21,8 por 13 centímetros Otra cartulina de 13,1 por 13 centímetros y otra de 11,2 por 13 centímetros Las últimas dos son papeles decorados Vamos a coger la cartulina de 21,8 por 13 y por el lado de los 21,8 vamos a plegarla a 11,5 centímetros Nos tiene que quedar así Ahora vamos a coger la de 13,1 por 13 y vamos a plegar a 0,7 centímetros A 1,9 centímetros Vamos a girarla del otro lado y vamos a marcar a 1,2 centímetros Lo plegamos todo Y vamos a coger nuestro último papelito decorado de 11,2 por 13 y vamos a marcarlo de cada lado A 0,6 centímetros Del lado de los 11,2 Ahora yo voy a troquelar esa partecita Porque quiero que me quede la formita de la florcita, de la blondita Si tenéis troquel de círculo también lo podéis hacer con troquel de círculo o de óvalo Queda igual de bonito Estamos creando como una especie de ventanitas Bueno aquí ya tengo todo cortadito, todo troquelado Y ahora sí vamos a empezar a pegar y a armar nuestro pop-up Vamos a echar pegamento en la pestañita de 0,7 Del primer papel decorado El que tiene doble plegado Y lo vamos a unir de esta forma A ras de nuestra cartulina blanca Y el segundo papel decorado Lo vamos a unir de esta forma Entre el primer doblez que hemos hecho En el papel decorado anterior Así Antes de cerrarlo Vamos a colocar una fotito Y ahora sí Empezamos a cerrar el pop-up Vamos a poner pegamento en la pestañita Del papel decorado de abajo Y lo vamos a unir con la pestaña del otro papel decorado Ahora vamos a pegar un papel decorado En el otro lado de la tarjetita Antes de pegar nuestro pop-up Y ahora sí Una vez tengamos todo pegadito Echamos pegamento Y cerramos la tarjetita Esperamos que se pegue todo súper bien Y así nos ha quedado Mirad qué preciosidad Y esto ya decoradito con diegats Queda de lujo Ahora para terminar de decorar nuestra tarjetita Vamos a incluir otro marquito Y ya tendríamos listo Nuestro pop-up Nuestra tarjetita con el pop-up dentro Ahora para cerrar Vamos a utilizar Una cintita Un lacito En este caso yo estoy utilizando Este tool de flores Que me vuelve loca Que lo tenéis también En la página web de Cora Projects Vamos a colocar pegamento Aquí casi la lío En echar pegamento En el doblez del pop-up Así que vosotros echar pegamento Solo en la cartulina Y pegamos a nuestra página Y ya estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí va a ir enganchado el marquito. El marquito mide igual que el anterior, 12,5 por 10 centímetros. Y el papel decorado, 12 por 10. Ahora vamos a hacer una tarjetita y vamos a cortar una cartulina de 22 por 13,5 centímetros. La cual vamos a plegar a la mitad. Vamos a cortar también una cartulina dorada de 10,5 por 13 centímetros. Y un papel decorado de 10 centímetros por 12,5 centímetros. Y a mí se me ocurrió aquí hacer un pajarito en movimiento y para eso voy a troquelar. Voy a troquelar el papel decorado con unos troqueles para poder deslizar nuestro pajarito y que se mueva por toda la tarjetita. Aquí ya tengo troquelado el papelito y ahora por la parte de atrás le colocaré goma eva o fuama en 3D. Así como lo veis, para que pueda tener espacio la ruedita que le voy a colocar ahora y se pueda mover fácilmente. Ahora voy a colocar esta ruedita de aquí, esta rosquita que es como un disquito doble. Que lo vamos a introducir en medio del papelito decorado y eso va a permitir que el pajarito se mueva con facilidad. En la parte de arriba lleva una cinta de doble cara para poder pegar el die cut. ¿Veis? Ese movimiento es el que va a tener. Y ahora sí voy a decorarlo. Ahora sí lo pegamos a nuestra tarjetita. Decoramos el interior con papelitos decorados y ya tenemos lista nuestra tarjeta interactiva. El loosenatore con papelitos decorados aquí. ¡Nosredito es montadores de la llave y también lo echamos la la tarjetita. ¡Nosredito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pegamos a la página. Y ya por último vamos a colocar el último marquito de la misma medida de 12,5 por 10,5 y el papelito decorado de 12 por 10 centímetros. El cartón gris para dar volumen y ya lo tenemos listo. Ahora sí pasamos a decorar nuestra portadita. Yo disfruto muchísimo haciendo las composiciones de la portada. Me tardo lo mío pero me gusta primero componer y luego pegarlo todo. Entonces aquí me vais viendo, poniendo y sacando die cuts y elementos para formar la composición. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta ese toque de madera que le da a los proyectos. ¡Gracias! 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 Aquí le estoy agregando unas ramitas que troquelé para que se vea todo más armonioso. ¡Gracias! 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 Y así mágicamente ya está pegadito y listo! ¡Gracias! Aquí los más aztán, mirad lo bonito que ha quedado, si es que es una maravilla y los papeles son preciosísimos. Y ahora sí os voy a enseñar. Yo ya coloqué las fotitos para daros una idea de como quedaría ya decorado y con fotos y es espectacular. Mirad qué bonito ha quedado. Ahí podéis meter tarjetas, lo que queráis. Aquí le coloqué una fotito a la tarjetita Esta preciosidad de pop-up Que todavía no lo he decorado Pero que no puede ser más bonito Aquí tenemos a nuestro pajarito volador Que ha quedado súper bonita también esa tarjetita interactiva Otra fotito por aquí Otra más por aquí Y nuestra cajita Nuestra última cajita Y eso es todo Espero que la hayáis pasado genial Que os haya encantado este tutorial Y que os animéis a hacerlo Esto ha sido todo por hoy conmigo Os mando muchos, muchos, muchos besitos Y hasta la próxima Recuerda seguirme en mis redes sociales Suscribirte y darle me gusta al videíto Un besito para todos Adiós Chau Gracias por ver el video.